Edificios abandonados, baldosas acumuladas, maleza por doquier. Esta era la realidad de una escuela que se quedó en ofrecimiento. Pasaron ocho años desde la primera piedra, pero la última nunca llegó, en la que se espera algún día sea la unidad educativa Iñab en Cutuclaua, al sur de Quito. Esto ha sido una necesidad de la parroquia desde hace años, cuando esta construcción comenzó en el 2014 y se paralizó en el tiempo de Lenín Moreno. Su pronta inauguración, que han dicho será en diciembre, le cambiará la vida a ellos, quienes deben madrugar muy temprano para ir a la escuela. Mi hija entra a las siete de la mañana y nosotros salimos de la casa cinco y media de la mañana, porque los buses a veces no suben tampoco tan rápido. Les toca tomar en ciertas ocasiones hasta dos líneas de bus para ir al colegio. Tengo la necesidad de pagarle un recorrido para que ella venga segura, porque como los de primero a décimo es en la tarde, entonces pues ya salen ya seis y veinte de la tarde. ¿Cuánto le cuesta el unidad que le toca pagar? 45 dólares. Cuando ya esté lista la unidad educativa, moradores de Cutuclaua, La Joya y otros sectores de Mejía no dudan en cambiar de colegio a sus hijos. Claro, si me ahorro bastante en el pasaje mismo. De mi parte a mí sí, porque está mucho más cerca de mi casa. ¿Cuánto se demoraría su casa hasta aquí? Unos diez minutos. ¿Y para ir a la otra escuela cuánto se demoraría? Allá unos veinte, treinta minutos. Pero hay escepticismo en algunos vecinos del sector, porque mencionan que es una obra que lleva varios años inconclusa y dicen que ojalá haya avances pronto y que esto no quede simplemente en promesas. Y mucho tiempo ha estado abandonado, ya es justo que hoy ya vuelvan nuevamente a trabajarse y ojalá se termine, eso es lo más importante, ojalá se termine. ¿Tiene dudas de que en verdad se vaya a terminar? Sí, muchas dudas, porque ya son como seis años que están votados esa obra. Quizás el antecedente positivo es que otras escuelas, como la José Peralta de Guayaquil, era así. Y ahora se encuentra así. El Ministerio de Educación informó que tras un análisis de las unidades educativas abandonadas, ya hay un plan para intervenirlas cuanto antes, como la réplica central técnico en Quitumeñán, que también en los próximos meses pasará del silencio a las voces propias de un aula. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Noticias 8.